Antes de que empiece este video, voy a mandarle un saludo especial a todas estas personitas Un saludo especial para Adumi Kawai, que me lo había pedido desde hace mucho, 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 mucho tiempo que la saludara Así que, un fuerte saludo y un fuerte abrazo para ti Adumi A Mister Omnix Gabriel Retamoso Junior Zavala, por hacerme este dibujo donde está Kazoo y yo, así, crossover Rayleigh Arabier Sergio Aldair Y Melisa Un fuerte saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes Y espero que les guste mucho, mucho este video Sin más, empecemos con el nuevo video Hola amigos de Youtube, aquí su amigo Mario Mega 2002 Con un nuevo video y de que se va a tratar este video Pues verán que hoy A ver, a ver, a ver Me estás diciendo que no subiste este video durante dos meses No hiciste ninguna actividad, ni siquiera en tu Twitter, ni en tu Facebook Y vienes así todo bien contento diciendo Hola amigos de Youtube, así es en un video común y corriente Ah, sí Vale, sí, sí, sí lo sé En primer lugar, mi cabello está súper hiper largo Creo que ya lo tengo que cortar No, 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 me lo voy a cortar Y traigo esto, lentes Y ya sé que ahora me van a estar viendo con lentes Cuando haga videos así en 2.0 Y es que ya los tengo que usar Definitivamente tengo que usar lentes ya de toda la vida Ahora estoy esperando ahora mismo Que me hagan un chingo de dibujos de mí Con lentes así todo bien kawaii Los espero en mi inbox En mi inbox Y no subí video durante un mes No, no, no Durante dos meses Ya sé, yo soy el malo por no subir videos Pero mire, ya regresé completito Para seguir haciendo videos kawaii Con mi suculenta voz Pues bueno, ¿de qué se va a tratar este video? Tongo Todos conocen a Tongo Es obvio, Tongo Le tongué, le tongué Bueno, él Él ha cumplido algo que había prometido hace mucho tiempo Y ustedes me estuvieron mandando mensaje Y mensaje por aquí Mensaje por acá Mensaje por delante Y mensaje por detrás Sobre Que ya había subido Su versión de Pompelot Kicks Y yo cuando me metí dije ¡Oh, por Dios! ¡Pompelot Kicks! ¡Versión Tongo! Así que Me prometí que cuando tuviera la compu Iba a reaccionar A la versión de Pompelot Kicks de Tongo Así que Ya mejor me callo Y empecemos Con el video Pues bien Ya estamos aquí en YouTube Para buscar la versión de Tongo Preparado Pan con ají Tongo ¡Entre! Y por arte de magia Ya nos sale la versión de Tongo En Pompelot Kicks Vale Ya estoy preparado Ya estoy listo Para ver la versión de Tongo De Pompelot Kicks Y se ve ahí El espacio Algo típico de Tongo Que hacen sus videos No sé No sé Porque pone el espacio A lo mejor es un alien No sé Así que En 5 4 3 2 1 Play Ya vale 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 Oh una distracción Tongo El tono El tono El tono Oh Tongo I am Letongue Ah Huevo Pinche Tongo Wey Se ve como Undertaker El tono El tono De la canción Letongue Letongue Yeah A huevo Tongo A huevo Pompelot Kicks Oh 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 Robert Guttak Will Can Philoparun Derun He win De él Do His plan Ah 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 Cigarret Bravo Ah Ah Jigotismon Issa Cowboy Kid Yachifon Si Choder Go Ah 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 Wajat Ahí viene, ahí viene, ahí viene Alli Under Kim Alli Under Kim Alli Under Kim Abuelo Wey Alli Under Kim Vamo Ale Güey, iba como Eniki Dilan, güey Hacen el my body Quick Cigarre, güey, su vestido verde Güey, es que su vestimenta De Dilan, es Dilan Güey Quien es sus armas y todo, güey Tienes sus armas y todo Vajab Vajab Yeah, this is coming for you All the other kids With the pumpkin Kid wadder rum, Berder rum All the room Michael All the other kids With the pumpkin Berder rum, Berder rum Fast and sexy ¡Bravo, Tongo, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¡Güey, neta, Tongo! Su vestimenta la amo, güey, la amo, su vestimenta de Dylan Es que así se parece más a Dylan, güey ¡Ay, la guitarra, güey! ¡Botongo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué pedo de un avión! Güey, te dan ganas de bailar ¡Ram! ¡Ram! ¿Qué? El tonito, güey, el tonito ¡Letongue! ¡Letongue! Eso es típico de él, de Tongo ¡Súbe! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Es épico, güey! ¡Te dan ganas de bailar, güey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Súbe! 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 ¡Eso, Tongo! ¡Baila! ¡Baila Pumper Kick! ¡My name is! ¡Dongo! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Baila Pumper! ¡No! ¡No! ¡Weeey, juey, bora! ¡Weeey, borao! ¡Eso! ¡Eso te loco, juey! ¡Bravo! ¡Tienen ganas de bailarme! Su vestimenta de Skull Shooter, wey Es que es epic Aún es más de Minecraft, ¿eso qué tiene que ver, Tongo? Eso, bravo, wey Ay, wey, me está encantando esto Es que su vestimenta es épica O sea, si hubiera tenido una playa que diga grabar Tonato de Selección o Tongo, wey Hubiera quedado épico Vamos, Tongo Y tiene su gorro también detrás Como Eric Cumbia, cumbia I love The whole world Al mundo Oh, oh Con el pompe de aquí Ah, sus armas, wey Wey Bravo, Tongo Bravo Como, como, wey Ay, se parecía a Eric No, no se lo lleve Dios mío, wey Un alien, wey Un alien, wey Un alien Un alien Era un marcianito Que No, ya se acabó No No, yo quiero No, yo quiero más Yo quiero más, wey Estuvo épico Estuvo épico Estuvo Estuvo épico Bravo Bravo Bravo, Tongo Le toque Le toque, wey No, necesito más Tongo Haz más Pompero Kicks Tongo Tongo No, pues Estuvo Estuvo épico Neta Te lo juro Tengo la emoción A 100, wey Neta Estuvo demasiado Épico Tongo Tongo Te amo, wey Haz más Pompero Kicks Neta Mis respetos Tongo Mis respetos Tongo Si estás viendo esto Tongo Lo dudo mucho Ahora Pero Épico Neta Fue épico Gracias Por hacer Pompero Kicks Y escuchar a tus fans Gracias Yo también pedía Que hicieras Pompero Kicks Gracias Espero le envíen Este video a Tongo Me gustaría Que le envíen Este video a Tongo En su Twitter En su Facebook O en Vayan a su último video Y díganle Tongo Ve la video reacción De Mario Mega Sería un placer Y que Tongo Viera mi video reacción Y viera este mensaje Que le doy Que gracias Tongo Por hacer esta Versión de Pompero Kicks Que la verdad Ha sido una de las mejores Que he visto Alucinante Neta Neta Enviénselo Esta Tongo Que me quedo sin voz Y la voy a escuchar Un chingo de veces Va a estar en mi MP3 Ahí en mi celular Y voy a escuchar Todo el día Neta De hecho Me gustaría hacerle Una propuesta Tongo Vayan al último video De Tongo Y póngale Tongo Mario Mega Te pide que hagas All Star De Smash Mode Así le ponen All Star De Smash Mode Es la canción esa De Shuelda De Somebody once Told me to work Vayan y pónganselo Y también envíenle Este video Porfa Sería Sería un honor Sería Un honor Que Tongo bien Este video Y que Le digan Que haga All Star De Smash Mode Sería épico Que le hiciera No sé a ustedes Pero a mi me gustaría Que hiciera All Star De Smash Mode Espero que les haya gustado Mucho este video Suscríbanse Denle me gusta al video Compártanlo por Facebook Y Twitter Y en Hotmail Si se puede Espero que les haya gustado Y la mejor versión De Pompero Kicks Parte 4 Puede que si haya Si este video llega A 6.000 7.000 likes Hago Las mejores versiones De Pompero Kicks Parte 4 ¿Vale? Eh, conste Esto ha sido todo Y nos vemos Para la otra Chao Tongo Que amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!